Las siguientes empresas a las que no les interesa el país presentan a Tariqon de Rottenberg. Bicicletas Mayra, de Mendoza, presenta su combo ciclista. Cada vez que llueve en Quilmes, más que una bicicleta, lo que necesitas es un bote. Pero para esos días en que la inundación te impide salir de casa, Mayra te regala ahora el caballete para que la transformes en bicicleta fija. ¡Sí! Así podrás pasar varios días pedaleando mientras te preguntas por qué carajo seguís botando esa mierda. Bicicletas y caballetes, Mayra. Son furor en el barrio latino, el barrio con casas e inodoros de lata. Señor constructor, ¿necesita construir, meter reformas y aprobar bases en la zona de congreso, pero no puede lograr el número? Llame a Guillermo Francos Arquitecto y por lo menos le va a conseguir pintura y enduido para maquillar un poco. Guillermo Francos Arquitecto, para evitar que se la revoquen. ¿Querés seducir a tu pareja? Llegó Tangas Black Macri, de Jorge Macri y compañía. Las Tangas Black Macri están confeccionadas en diferentes tipos de tela para cada ocasión. Si hay buen clima, tela liviana. Si hay tormenta y caen árboles, tela encargo. Y a la hora de las fotomultas, tela ensartan. Tangas Black Macri son diminutas y al igual que Jorge Macri, no tapan ni una zanja. Atención a todos los colectivos. La izquierda argentina, el polo obrero, los movimientos sociales, actores, actrices, intelectuales y demás activistas, llaman a afiliarse al partido que resiste a mi ley. El colectivo LTBA. La tenés bien adentro. Sumate a LTBA y manifestate afuera del Congreso y la Casa de Gobierno, gritando y protestando contra la Ley Bases. La tenés bien adentro. Y a la Ley de Bases, también. Estás escuchando Tariko Onda Rottenberg, programa especial. Help, o sea, digamos, Help. Me encanta, digamos, o sea, que hayan elegido esta banda británica, digamos, o sea, para empezar el programa. Los felicito. Gracias, muchas gracias, presidente. Sí, también tenía el coro de la gente que está recibiendo las boletas de luz y gas que piden socorro. Sí, sí, están pidiendo ayuda, digamos, o sea, el Estado esta vez, digamos, o sea, no les va a tirar un salvavidas. Pero bueno, Toto ahora, digamos, o sea, también está teniendo alguna que otra actitud medio socialista. Está queriendo intervenir en algunas cuestiones, así que... Es verdad, es verdad. Qué buena idea también para continuar la próxima vez ponemos un tema de Toto. Ah, sí, África. Ahí tenés, hold the line, muy bien, ¿eh? No, digamos, o sea, no son Aspen, son Rivadavia, digamos, o sea. Pero bueno, bienvenidos a este especial de Taricón de Rottenberg, digamos, o sea, hoy van a tener invitados de lujo, ¿eh? Es verdad. Así es, vamos a tener al Grosso de Alfredo Silva y a la gran Lolo Muñoz. Sí, genio, genio, total. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en mayo, ¿no? Llegamos a mayo. Es increíblemente. Habitualmente hacemos un programa especial de cada mes, pero el de hoy es un programa con lo que nos dejó Abril. Sí, un Abril que nos dejó la aprobación de la Ley de Bases en Diputados, dejando abierta la posibilidad de que pase lo mismo en el Senado. Un Abril que nos dejó la gran marcha por la educación pública, dejando abierto un interrogante sobre el futuro de la universidad. Un Abril que nos dejó una baja en la inflación y una rebaja en la cuota de las prepagas, dejando abierta una puertita al futuro y a la esperanza. En definitiva, un Abril que nuevamente nos dejó aumentos en el gas, la luz, el transporte, los impuestos y las cuotas escolares, dejándonos abierto... Lo puedo decir como diría el presidente... ¡El culo! ¡Sí, decilo! Tariko Ogda Rottenberg, con el mejor humor. Cenan hoy con la señora Mirtha Legranananan, el señor David Adolfo Rottenberg, músico, compositor, humorista, guionista, productor agropecuario. ¡Bravo! ¡Grané, ruso! ¡Grané, grané! El señor Ariel Talarico, imitador, humorista, dibujante, locutor, pelotudo. ¡Bravo! ¡Bien, lento! Y el señor Alfredo Silva, capo cómico. ¡Bravo! ¡Maestro! Con nosotros la señora Mirtha Legran de Temer. ¡Bravo! ¡Grané, chiqui! Bueno, ay, chicos, por favor, acomoden un poco las cosas. Están desordenados, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Acá estamos. ¡Ay, estoy encantadísima de recibirlo a usted, querido Alfredo, ¿eh? ¡Qué placer! ¿Cómo está, querido? Un placer estar con usted. Usted es virgen de la chiqui, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca, nunca. Bueno, esta es su primera vez, querido. ¡Disfrútelo! ¡Qué alegría! Inolvidable para mí. ¡Disfrútelo! Sí, sí, sí. ¿Cómo está, querido? ¿Bien? Pero muy bien. Está haciendo muchos shows usted, ¿no? Muchos shows. Mira, tengo más trabajo que el cepillo de dientes de Jairo. Empezamos. Muy bien, querido. Ay, me hace correr el maquillaje. Me hace correr el maquillaje. Sí. Ay, por favor. Yo quiero saber cuál es su historia, porque lo descubrí en la televisión en un programa con Anabel Ascar. Puede ser en Crónica TV. Sí, hace 20 años. Sí, sí, sí. Hace 20 años ya, querido. Exactamente. Sí, sí, sí. Hace 20 años empecé ahí en ese programa. Programa donde mucha gente se hizo conocida, muy famosa de todos los rubros. Sí. Y bueno, empecé contando chistes ahí. Sí. Y seguimos por ahora. ¿Usted de dónde es? ¿Dónde nació? Siempre viví en la zona de Tigre. Sí. En la zona de Tigre. Ahora estoy viviendo en San Isidro, pero siempre en zona norte. Bueno, yo tengo para aportar una anécdota, porque yo lo conocí a Alfredo una vez que fui a presentarme al Teatro Nini Marcial de Tigre, año 2010 más o menos. Y él se acercó al final del show de la obra y bueno, con una tarjetita, me acuerdo que me diste, yo soy Alfredo Silva, empecé con Anabel Ascar ahora hace poco, o sea, de ahí que nos conocemos. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, yo empecé de abajo y sigo bajando todavía. Bueno, no es poco eso. Está bueno porque el fracaso no me marea. No. Está bueno, está muy bueno. Es cierto, no se le sube la cabeza el fracaso, que es lo fundamental, querido. Pero usted en Tigre, ¿usted siempre contaba chistes o trabajaba de otra cosa? No, siempre, siempre. En las reuniones familiares, era muy chiquito y siempre contaba chistes. En la época los cassettes, que todavía no existían los Inid, le pidía plata a mi papá con 10 años, iba a una disquería y compraba cassettes de chistes. Sí, los de Gioia, por ejemplo. Yo y el Negro Álvarez, comenzaba Corona, y había mucho humor de otros países. Humor mexicano, humor español, y compraba cassettes y era un hobby de toda la vida. Sí, ¿y usted memorizaba esos chistes? ¿Se los acordaba todos o los anotaba? Siempre, siempre en la memoria. Nunca noté nada. Lo que sí, memoria para los chistes, porque a veces no me acuerdo dónde dejó las llaves. Los vencimientos de la tarjeta tampoco. No, eso sí, sí, es verdad. ¿Te acuerdas del primer chiste que aprendiste? Sí, 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 sí. ¿Se puede contar? Sí, lo puedo contar porque un caballito de batalla que siempre dio resultados. Es que yo digo que soy muy conocido y la gente te pide videos, fotos, en la calle. Y me metí en un baño público a lavarme las manos. Y vi en los baños públicos la puertita de los baños nos llega hasta abajo. Se veían dos zapatitos, pantalones por los tobillos, ocupados. Me estoy lavando las manos de la piletita. Y de adentro del baño, con la puerta cerrada, ¿qué andas haciendo, loco, por acá? No doy vuelta y digo, ¿por dónde me mira? No había una cerradura, nada. ¿Te agrandaste? ¿No saludás? No, buenas noches. Ah, me parecía, me dice. A ver si te agrandaste todavía. ¿Qué de la vida de tu viejo? Yo no lo puedo creer, ¿por dónde me mira? Le seguí la corriente y yo siempre vendiendo autos. ¿Y tu hermana? Y mi hermana se casó, tiene tres chicos. Al rato se escucha dentro del baño, te voy a tener que cortar porque acá hay un boludo que responde todo lo que te pregunto. ¿Y con qué chiste debutó lo de Anabella Scar? Porque era difícil, ¿eh? Yo me acuerdo que siempre que iba un humorista a lo de Anabella, era muy complicado hacerla reír a ella, ¿eh? Sí. Era un público bastante difícil. Y yo le voy a contar algo. Ella parecía que se reía de lo que yo estaba contando. Y realmente no se reía de lo que yo estaba contando. Se reía de ver reírse a los camarógrafos. Ahí está, claro. Entonces se tentaba de risa. Sí. Y vos mirabas el programa y decís, se está riendo del chiste de Silva. No, para nada. Se reía de ver reír a los camarógrafos. Sí, yo me acuerdo que... Grandes compañeros de los camarógrafos del dele. Sí, sí, sí. Sufría mucho, por ejemplo, el flaco Pailo cuando fue... Muchos consagrados sufrieron con ella porque no le encontraba la onda. Pero hubo como un principio de una amistad, ¿no? Cuando usted debutó ahí con ella. Sí. Es como que se dio después algo... Sí, me pasa que... O sea, cuando uno cuenta un chiste, el otro tiene que prestar atención. Pero más bueno que sea el chiste, si el otro no te presta atención... No, y si le hablan por la cucaracha a los conductores... Pero no, lógico. Pasa eso, pasa eso. Y bueno, me acuerdo de uno de los chistes. Bueno, un tartamogo. Deme un pan, deme un pan, deme un pancho. ¿Le pongo mayonesa? Sí, 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 sin mayonesa. Ya fue, le puse como cinco veces, hermano. Así todo no lo entendió Anabella. El remate, el remate. Pero bueno. Pero se reía de sus compañeros y lo pintó varias veces, ¿no? Uno, me acuerdo, patente, de hecho también me hizo reír, de arrodillarse en el piso, dejar la cámara sola. Así que era una... Estábamos sentados fijos ahí. No había movimiento de cámara. Y quedó, pero descompuesto la risa. Los camarógrafos, ¿no? ¿Usted estuvo esa vez que se agarraron a las trompadas? ¿Puede ser? No, no estuve. Estuve el día anterior. Iba muy seguido el programa. Sí, 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 era muy seguido. Sí, sí, sí. Hoy ya es un programa que es para el Museo de la Televisión, ¿eh? Sí, totalmente. Están todos haciendo streaming ahora. Y esto es un programa que se adelantó un poco a todo eso. Los humoristas, yo siempre digo que a veces somos como los pescadores, porque contamos las buenas, ¿viste? Pero nunca contamos las malas. Yo lo que tengo recuerdo de los mejores shows que me han salido, pero también de los peores. A ver, a ver. Eso me interesa. Claro, claro, un show, bueno, uno comete errores. Por ejemplo, una vez fui a la provincia de Catamarca, no se reía nadie, show more folclórico, era un encuentro folclórico, y el error fue mío por contar chistes a toda velocidad. Tienen otro ritmo de vida. Pero el peor show de mi vida fue en el Estadio de Boca. ¡Uf! Estadio de Boca. Yo aclaro que no soy ni de Boca ni de River, yo soy hincha de Ferrocarril Oeste, equipo que estamos a la vez. El viejo, el viejo ferro. Yo veo el precio del dólar, me pongo loco, ferro es el único verde que nos sube, pero bueno. Pero bueno, me acuerdo, me contrató una empresa muy grande, un amistoso Boca Villarreal de España. Esto era unos 6, 7 años atrás. ¿Cuánta gente? Un miércoles a la noche habría 30.000 o 40.000 personas en el Estadio de Boca. Y estaba el Chaqueño Palavechino, Peteco Carabajal, cantaron el himno porque era un amistoso. Previo al partido, cantaron el himno, y eran poquitos los que cantaban el himno, dale vos, dale vos, sino cantaron el himno que me esperan a mí, ¿no? Encima el sonido de cancha, son con los parlantes del estadio. Si yo no tengo voz de locutor, tengo una voz muy fea, y claro, con esos parlantes, que parecen chapas viejas, cartones, ¿viste cuando dan? Cuando nombran a los jugadores, vos te das cuenta cómo suena, y suena con delay, vos decís hola y el hola llega después. Entonces, cuando termina el primer tiempo, me dicen, ahora, ¿ahora qué? Ahora salí a contar chistes. Me dio un inalámbrico, un micrófono inalámbrico, solo, solo en el Estadio de Boca. Empecé a contar chistes. Bueno, la mayoría me ignoraba, pero se escuchaban los peores insultos que pueda hacer. Bueno, y yo digo, esto es una cámara oculta. Lo miro al tipo que me contrata, que estaba con un handy en el banco de suplentes, y me decía, camina de arco en arco. Por más que camine, me puteaban de acá, de allá, de todos los costados. ¿Y sabés cómo lo solucioné? No tengo nada contra River. De hecho, mis padres y mis hermanos son todos de River. Pero ese año River había ascendido. River se fue y volvió. No había arrancado el campeonato de primera, pero River ya estaba ascendido. Y ahí empecé a cargar a River. Era un chiste, una cargada a River. Un chiste, una cargada a River, y ahí me empezaron a aplaudir y me fui aplaudido. Pero si no fuera por eso... Sí, sí, sí. Pero fíjese que frente a una situación adversa, usted le encontró la salida. Es como que lo fortaleció esto. Porque hay mucha gente que, por ahí, los artistas, que dependemos del aplauso, de la aprobación del otro. Sí, sí, sí. Pero hay muchos artistas que después de una situación así se deprime. Dicen, no actúo más. Sí, sí, es verdad. No, 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 para nada. Bueno, hay otros que se deprimen y después igual siguen actuando. Sí, 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 sí. Deprimido. Pero después de eso no le tenés miedo a nada. Sí, a la cancha de River. Sí, es verdad. Porque viste que son peores que los políticos. Nosotros los que hacemos humor político te putean, pero el fútbol es... Sí. Oh, hay mucha cábala. Sí, mucha cábala. Si vas a un plantel y el plantel gana, te contratan, aunque sea... Bueno, ya escuchamos los chistes, pero sentate acá y claro. Sí, sí, contanos el del lorito, pero... ¿Cómo te...? Yo te sigo mucho en... Te llegan constantemente al celular videos tuyos. Sí. Y uno piensa que en el celular y en las redes está el refugio al viejo humor sin cancelación, de que no te criticaban tanto si decías algún chiste incorrecto. ¿Cómo te llevas con la corrección reinante ahora? Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Está todo muy susceptible. Cuando deciste que la calle Guardia Vieja ahora se llama Cuidado Señora, ¿viste? Cambió todo. Hay que cuidarse mucho. Vos fijate que en el caso mío es reírme de mí mismo todo el tiempo. Bueno, yo tengo una cara especial para que la gente se ría a mí. No, ¿por qué lo decís? No, no. La mirada diferente del humor. Claro. Es que todos los humoristas, si no fuera por el humor, morimos vírgenes. No, sí. Siempre tenemos esta cara, digamos. Pero, ¿qué sé yo? Yo no sé si ustedes recuerdan El Soldado de Chamamé. Sí. Bueno, con las morisquetas. Hacía reírme mucho. Sí, sí, sí. Y yo miro con cara de loco. Mucha gente se empieza a rir antes de que arranque los primeros chistes. Entro con cara de loco, despeinado, con los ojos torcidos míos, grandes, y ya está. Sí. Ya el chiste tiene como... Por más que sea flojito el chiste, es como que si fuera un chiste bárbaro, porque ya lo contás con ese aspecto, diferente de la radio, ¿no? Pero la gente me conoce. Pero, o sea, vos arrancás cargándote a vos y eso te permite hacer chistes de tartamudo, de gangoso, ¿sí? Sí, pero yo siempre hablo en primera persona. Nunca digo los tartamudos. Yo digo mi hermano, que era tartamudo, o mi primo. Siempre hablo familiar, como todo lo que me pasa a mí. Todo en primera persona. Yo he visto videos tuyos, por ejemplo, en... Serían reuniones familiares no tan grandes. Digo, cuando tocan 6, 7, 8 personas... Perdón la palabra, 6, 7, 8. Sí. Digo, bueno, cuando tenés que hacer humor con pocas personas. Y vos lo ves que se están cagando de risa. ¿El vino es el mejor amigo del humorista? En el caso mío, no. En el caso mío, yo no tomo, no tomo. Le contaba... ¿El público con vino? Si el público está entonado, sí, es mucho más fácil. Sí, yo vi un video... Fácil, entre comillas. A veces te ponen cargo... Un video, por ejemplo, claro. Un video suyo que estaba en una especie de casa quinta, puede ser. Y que estaban todos saliendo de la pileta. Y había un señor grandoto que salía de la pileta con una toalla. Y usted, yo lo que le admiro, sabe que es la concentración que tiene. Porque no se distrae. Porque es un público que hay que verlo. No es como el teatro que están todos sentaditos. Sí, no, no, total. Bueno, lo mismo pasa en los eventos. Muchas veces te vas a un salón y salís a contra el chiste. Y salen con el plato principal al ruido cubierto. No, no, no. Es terrible. Bueno, hay muchos que cuando hacen eventos piden, yo salgo, pero por favor, en el momento que yo salgo, que no vengan los mozos. Sí, 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 sí. Bueno, uno lo habla de antemano, pero a veces se puede cumplir y a veces no. O a veces dice, está bien, está bien, vos andá tranquilo que la gente ya comió. Pero está bien, salen a retirar los platos. Escuchan, plá, 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 plá. Parece un redolante, una morga. Y ahí, por ejemplo, para levantar, ¿qué chistes cuentas? Como para decir, bueno, con esto sé que no fallo, como para que me empiecen a prestar atención. Sí, ¿comieron bien? Sí, bueno, yo fui a comer a un restaurante. Digo, mozo, traigan muy churrasco, me trae churrasco, algo mal. Yo usé una pastilla clonazepam. Para vos no, para el churrasco, mirá los nervios que tiene, hermano. La carne estaba tan cruda que me he hecho chimichurri y le pedíamos marteolates. Le digo, mozo, hay una mosca en mi sopa. Es un dibujo del plato, se está moviendo. Bueno, es un dibujo animado, tarado. Muy bueno, excelente, querido. No, 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 excelente, excelente. Admiro eso, porque tiene casi la memoria como Gardinetti, que también es otro gran memorioso del humor. Sí, es así. Gran amigo. ¿Hay competencia entre los contadores de chistes? Porque el gremio de los imitadores son terribles, son terribles, terribles. Pero los contadores de chistes, por ahí, ¿hay como una competencia o por ahí se pasan algunos chistes? ¿Cómo es? Yo tengo mucha afinidad con varios humoristas, así de pasarnos chistes, los chistes no tienen derecho a autor. Dicen, ese chiste es mío, no es tuyo, vos se lo escuchaste a uno. Sí. Yo, por ejemplo, con Alejandro Gardinetti, tengo una gran, muy buena una, lo mismo que con Rolo Villar. Sí. Nacho Bullián. Sí. Este, bueno, en esta radio, muchas veces encuentro chistes cuando estaba Oscar Choi a la noche. Oscar Choi, sí. Con Fizarro. Con Fizarro a la madrugada. Con Fizarro también, me llama, cuento chistes. Pero, ya te digo, ¿te das cuenta? ¿Sabes dónde te das cuenta de la competencia? En un programa de televisión. Por ejemplo, yo te doy, si observás, no sé, el viejo Polémica del Bar, no tan viejo porque... Sí, sí. Está el humorista contando chistes y el otro no espera, o sea, la risa de, pues, remataste el chiste. Yo ya estoy contando el otro arriba tuyo. Es como que, bueno, se rió un contrucho, ahora van a ver con el mío. Está bien que uno está concentrado en equivocarse, en el chiste, pero hay que disfrutar del chiste. Yo, sinceramente, lo digo con total humildad, pero disfruto mucho de otro humorista. Me pongo desde el lugar del público porque es algo que me gusta. No digo, uh, este chiste bueno se lo voy a robar. No, lo disfruto. Lo disfruto, me encanta. Y, la verdad, tengo muchos eventos y, de hecho, sin fin de lucro le paso eventos a otros humoristas. No todos lo hacen. Y algunos, a mí me habían hecho la fama, no, Silva trabaja mucho porque se regala, cobra muy barato. Y yo cobraba lo que tenía que cobrar. O sea, este, pero no hay una tarifa de decir, bueno, el humor en tal lado se cobra tanto. Depende de la trayectoria de cada humorista. Hay humoristas que recién empiezan. Yo no cobro lo mismo que cobraba cuando arranqué con la novela, pero tampoco creo que soy benihil. Sí, 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 pero usted se hizo solo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque usted no lo acompaña un representante, alguien, no, 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 siempre se hizo solo. Solo, 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 sí, la verdad que sí. ¿Y peleás el número vos mismo también? Sí, la gente me llama, me dicen, no puedo creer que estoy hablando con vos. ¿Cómo no? Es mi teléfono. Hay vendedores de ventos, me venden, pero siempre solo, sí, sí, sí. ¿Y cómo es la historia de ese cartel que estaba en la ruta? Porque yo cada vez que voy para Mar del Plata, lo veo. ¿Qué? ¿Cómo es ese cartel que está ahí en la ruta? Ah, bueno, gracias a ese cartel no hay dengue en toda esa zona. Está muy agradecida la gente de Dolores y Chascamuz conmigo porque... Para el que no lo vio, por favor. Claro, es un... Pasa que estoy muy enfermo. Decí que no hubo choques. Sí, es verdad, es verdad. Y los descubres. Y este abuelo cuando venís cabeceando dormido, viste. Terrible. No sé, una chica me miraba, le digo, ¿qué me mirabas? No puedo creer que se hace el espermatozoide que ganó. Bueno, eso también es fruto de la cancelación y de todo eso, de que no se puede hacer humor ni cosificar ni nada. Antes ponían las chicas con la ropa de celú y todo y provocaba accidente. Ahora... Ahora está Alfredo Silva. Ahora, sí, sí. Camino a Mar del Plata. Camino a Mar del Plata. Sí, sí, sí. Encima la vista desorienta. Un ojo mío a punta derecha, el otro se me va el... Entonces con estos ojos voy a la heladería. ¿Qué gusto de helado hay? Y elegí lo que quieras, están todos los gustos de la pared. Después a mí la comisión yo le dame uno de dulce de leche con salida de emergencia. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, chicos. Vamos a hacer un pequeño corte. Y después seguimos hablando un ratito más con Alfredo Silva. Muy divertido. Gracias, querido. Gracias por venir. Gracias. Tariko Onda Rottenberg. Con el mejor humor. Estás escuchando Tariko Onda Rottenberg. Programa especial. Muy bien, seguimos en este especial disfrutando del humor del querido Alfredo Silva. Gracias por estar. Era un placer. Bueno, no me interrumpa, mi querido. Estaba haciendo yo la nota. Por favor. Comí, callate. Sí, qué cosa. Bueno, dígame una cosa, querido. Usted, ¿cómo está compuesta su familia? Yo quiero saber un poco de su vida. Sí, familia de locos, le voy a ser sincero. Sí. Mi abuelo, mi abuelo estuvo en la guerra de Vietnam. ¿Ah, sí? Sí. Don Silva estuvo en la guerra de Vietnam. Hizo caer seis helicópteros de combate. Hizo caer siete aviones de guerra. Impresional. Hizo caer ocho aviones de cazabombarderos. Sin duda, mi abuelo fue el peor mecánico de la aeronáutica. Un tarado importante. Yo le preguntaba ya, digo. No, 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 no. General, dije ya. A mi hermano le tocó el número alto de la colimba. Sí. El número del servicio militar. Sí. Era por sorteo. Sí. En 1999, se me tocó Tierra del Fuego. Yo te pude salvar. ¿Cuándo es la revisación médica? El mes que viene. Le digo, sacarte un diente por día. Vas a la revisación médica, te salvás. Lo encontré a los dos meses. ¿Cómo te fue? Me salvé por pie en plano. Era un tarado importante. Pero yo lo veo acompañado, muy bien acompañado en las redes. Ah, con mi mujer. Sí, sí. Es que su novia está casado, querido. Estuve casado. Me dice, che, me dijo tu mujer que se separó de vos por falta de diálogos. Se separó a mí y no sabía nada. Sí, estoy casado, estoy casado. La conocí también en un programa de radio haciendo stand-up. Así que imagínate lo que es mi casa. Claro. Todo el chiste. Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el chiste. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Le mandamos un saludo. Sabrina. Sabrina. Este besito, querida. Sí. Sí, sí. Hay que aguantarlo también, porque yo me imagino. Totalmente. Todo el tiempo contando chistes en la casa. Todo. Estaba en la cama. Le digo, decime algo que me caliente. Bueno, te cambié los dólares por peso, man. Le digo, veniste a la pieza vestida de enfermerita. ¿Cuál es tu fantasía? Tener obra social. Usted ahora está actualmente en el programa de Laurita Fernández, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. En el 9 estamos ahí siempre con Laurita. Sí. Lo vemos ahí que está con Fer Ferender. Ferender. Sí, el pelado de TikTok. El pelado de TikTok. Y también me he invitado mucho tiempo. Estoy también con Ariel Rodríguez Palacios. Sí, sí, sí. Programa de la cocina. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí también. ¿Con qué conductor o conductora usted siente que se llevaba mejor o que lo hacía lucir más o que disfrutó más la experiencia? Y mucho. Digo, Corol, Capo. Bueno, Johnny Allen, diolotea de la gloria. Sí. También. También con Johnny. Sí. Bueno, mismo acá en el programa de Laurita nos se siente muy cómodos. Sí, sí, sí. Muy, muy cómodos con Laurita Fernández. Con Guido Casca, también me vino a bordo, que he estado como invitado. Ajá, ajá. Y con Anabel Ascar, por supuesto. Sí. Usted tiene una remera ahí que dice Alfredo Silva en Telefe, Canal 3, El 9, Crónica. Sí, todos los canales que rebotees. Porque trabajé en una fábrica. Sí. Le dije a mi jefe, yo quiero ganar de acuerdo a mi capacidad. Mirá, menos no te puedo pagar. Pero dígame, ¿qué sueño tiene a futuro? ¿Le gustaría, por ejemplo, actuar en serio o hacer alguna ficción? No sé. Es que estoy en una película. Ajá. La van a ver ahora cuando salga. Sí. Esto es verdad, ¿eh? Sí. En la primer serie, con Leo Sbaraglia, la película de Menem. Ah, la película de Menem. Ajá, claro. Ahí estoy. Sí, sí. ¿Y ahí qué hace? Bueno, puedo adelantar un poquito. Sí. Simplemente decir. Spoiler, spoiler. Sí, sí, sí. Que soy el dueño de un teatro. Ajá. Que me quejo de que el teatro está sucio. Y estoy con Virginia Gallardo. Sí. Que trabaja también ahí conmigo en el teatro. Y bueno, va entrando la gente. Pues esto era la historia de Menem, pero cuando era gobernador de La Rioja. A esa época no había celulares, nada. Sí, sí. Y sube Menem y hay una parte increíble, porque yo me tengo que emocionar. Ajá. Ajá. Es lo mismo que yo le diga a los queridos oyentes que están escuchando ahora en Radio Rivadera. Bueno, pónganse a llorar ahora. Claro. Pero a llorar de verdad. ¿Cómo haces para llorar de verdad? Pero sin ficción, nada. Sí, sí. Bien, ¿eh? Que se te caigan las lágrimas. Y bueno, Leo S. Baraglia tenía que subir al escenario a abrazarme. Y yo me emocionaba porque Leo S. Baraglia hace de Menem. Y no había forma de que se me caiga con las lágrimas. Porque yo estaba, además, se tentaba de risa. Se tentaba de risa. Corten, toma uno, toma veinticuatro, toma... Bueno, se tentaba de risa Leo Baraglia, me reía yo. Y yo tenía que contar un par de chistes, pero después venía y me abrazaba. Y yo tenía que emocionarme. ¿Saben cómo lo logré? ¿Cómo? Emocionarme, de verdad. Sí. Bueno, me acordé cuando Ferrocarril Oeste se fue al descenso. 99, fina del 99, principio del 1000. Y ahí se me cayó un par de lágrimas porque yo estuve en ese partido. Perdimos 7 a 0 con la luz. Y ahí salió bárbaro, me dijo el director. Ahora sí. Bueno, ahí está. Usted tiene recursos actuales. Yo pensé que se me acordaba de los 82, cuando salieron campeones, de Green Wall. Sí, bueno, pero yo era muy chiquito en esa época. Ya, ya me tiró. Más viejo que Interreno, ¿no? No, pero ahí ven. Muy bien. Esos son recursos de un actor. Recursos. Sí, sí, sí. Y salió bien. Yo creo que tiene un gran futuro usted como actor. Para alguna serie. Sí, sí, sí. ¿Tiembla Brad Pitt? ¿Vos decís cuando está Pitt? Sí. Tiembla veloco Pitt, me parece. Bueno, Alfredo, querido, gracias por haber venido. ¿Con qué chiste se despediría, Sig, para despedirse con todos, para los oyentes de Radio Rivadavia? Bueno, ya que estamos con un gran músico, acá, yo voy a hacer un resumen. Usted, querido. Claro, voy a hacer un resumen, si me lo permite, Mirta. Sí, cómo no. Bueno, de lo que pasó con el COVID, voy a hacer un resumen nombrando todas bandas de rock. A ver, a ver. Al planeta lo agarró un virus. Esto no se cura, ni con cadáver de palo, ni con las pastillas del abuelo. Tenemos que estar divididos, porque si estamos callejero, haciéndolo los capanga, no salvamos ni a la renga. Y puede haber una masacre, que vamos a ver a todos tus muertos, a una velocidad tan biónica, que no te va a gustar. Estás haciendo experimentos con ratones paranoicos, pero apúrense, porque quedamos intoxicados. Salvemos a las viejas locas, salvemos a los abuelos de la nada, y métanle con la vacuna, pues si se lo toman con soda en forma hermética, estamos hasta las pelotas, y nos van a comer los piojos. Muy bien, gracias querido, Alfredo Silva, espectacular, y recuerden señores, como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, es porque contrataste a Alfredo Silva para tu show. El Instagram, ¿cómo es querido? Arroba Silva Humorista. Muy bien, ahí está, contrátenlo. Bravo. Muchas gracias, muchas gracias. Tarico Onder Rottenberg, en Rivadavia 630. ¡Qué buenos años los 80, por favor! Avenida Santa Fe, mirá. Mi primer departamento fue en Santa Fe y Cerrito. Es muy loco, porque con muchos años de diferencia vivimos en la misma cuadra, vos y yo. ¿En serio? Sí, sí, yo vivía en Santa Fe y Cerrito también. Sí. Al lado de esa galería donde vos salías, bueno, eras muy chiquito, gateabas. Sí, bueno, me arrastraba, caminaba como podía, porque bueno. Los primeros sueldos te los gastaste. No, callate, callate. Yo venía de Santa Fe y bueno, no me quería perder en Buenos Aires, por eso alquilé un departamento en Avenida Santa Fe, cerca del obelisco. Hay una cosa fálica, porque uno llega del interior cuando quiere dedicarse a algo artístico y camina hacia esa Avenida 9 de Julio y mira y ve el obelisco ahí, que es ni más ni menos con falo de cemento. Exactamente. Y dice, vos vas a ser mía. Y decía la ciudad, pero qué, es una imagen un poco fuerte. Y después ese obelisco te termina... Sí, metiendo un piquete. Es así. Qué lindo. Es así, qué lindo, qué lindo recuerdo. Qué lindo viajar al pasado. Bueno, pero ahora, ahora, vamos a hacer un poco de periodismo de anticipación. Acá en este especial de Taricón de Rottenberg, vamos a las noticias del futuro. Así es, bienvenidos a Noticias del Futuro, edición del día 5 de mayo de 2025. Último momento, paro sorpresivo en Aerolíneas Argentinas. A un año del paro general de transportes, la huelga de pilotos de Semana Santa y la protesta por la privatización de Aerolíneas al grito de, si se quieren cargar a la empresa nos van a tener que matar, el gremio de pilotos APLA realiza un paro sorpresivo que deja varados a miles de pasajeros. El dirigente de APLA, Pablo Viró, explicó que la medida de fuerza es para protestar contra la película y dónde está el piloto, que, según dijo, estigmatiza a los pilotos y se burla de la actividad. Más información. El Senado debate si finalmente aprueba la ley bases. Tras volver de diputados por catorceava vez, el gobierno espera que la Cámara Alta por fin apruebe el proyecto enviado en 2024. Recordemos que la que hace un año fuera conocida como Ley Omnibus sufrió tantas modificaciones que hoy vuelve al Senado como Ley Patineta, ya que le fueron eliminados el 75% de sus artículos. Más noticias legislativas. El Congreso dará marcha atrás y anulará los aumentos a legisladores de ambas cámaras. De este modo, los sueldos de diputados y senadores quedarán en 38 y 57 millones mensuales. Al respecto, mañana se realizará un abrazo simbólico al Congreso, del cual participarán empleados de ambas cámaras y el gremio de pilotos de Pablo Viró. Ay, mi ley para rato, repiten desde Casa Rosada. La afirmación fue hecha por la actual presidenta Karina Milley, quien asumió el mando tras la salida de su hermano. Recordemos que el expresidente Javier Milley, hinchado a las pelotas ante toda marcha y protesta, volvió con su ex, Fátima Flores, y salió de gira por el país con la obra Edipo y yo casta. Sin embargo, el exmandatario sigue ligado al gobierno ya que le dejó a su hermana su equipo de asesores, Lucas, Milton, Murray y Robert, sus cuatro mastines, a los que se suma Conan desde el más allá. Festejo estudiantil, a poco más de un año de la manifestación por la educación pública, una columna de estudiantes marcha para conmemorar el aniversario en el que Estudiantes eliminó a Boca de la Copa de la Liga. Junto a los hinchas pincharratas, marchan también la CGT, la CTA, organizaciones sociales y partidos de izquierda que aprovecharon para pedir el juicio político para Karina Milley. Por su parte, el gremio de los pilotos de Pablo Viró anunció un cese de actividades por los festejos de su filial de la ciudad de La Plata. Fuerte discurso de Cristina al arribar a Ezeiza. Acompañada del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, Cristina Kirchner criticó la política económica del gobierno de Karina Milley y volvió a cargar contra el loafer. La exmandataria habló ante manifestantes y otros presos al producirse su arribo al penal de Ezeiza. Dólar, la divisa norteamericana volvió a bajar y hoy cotiza a solo 985 Conans con 40 centavos. Pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa buen clima y no hay pronóstico de lluvias. Por tal motivo, el gremio de los pilotos de Pablo Viró anunció un cese de actividades ya que al no haber lluvia, no hace falta piloto. Esto fue Noticias del Futuro. Tariko Onder Rottenberg en Rivadavia 630. Acá tengo una aplicación, mira, le voy a poner para que nos haga el jingle de nuestro spot para promocionar la obra en el Politeama. ¿Hay que pagar? No, no, no. Entonces sí, me encanta. Hacemos gratis. A ver, por ejemplo, de jueves a domingo le voy a poner acá la aplicación en el Politeama. Estamos Tariko y Rottenberg. A ver. Y me lo hace... Ahí está. Ahí empieza. Genios del humor, personajes divertidos, canciones con orgullo. En el Politeama, los vamos a reír, a reír. Carcajadas, alegría, no podemos resistir, resistir. Jueves a domingo, un espectáculo inolvidable. Ahí está. Tariko y Rottenberg te llevan al paraíso de lo admirable. Es el espíritu de Doménico Moduño que volvió. Sí, sí, es como... Ahora vamos a cambiar un poquito. A ver, una versión tipo Niki Nicolás. Sí, a ver, vamos a poner otra versión más copada. Espérate. Tariko y Rottenberg, uno de ñañar, en el teatro Politeama, risas y el final. Unas invitaciones nos hacen reír. Sí. Una noche de diversión no podemos resistir. Tariko y Rottenberg en el Politeama. Nos roban el corazón con su humor sin trama. Está buena. Risas y marisas no podemos parar. Tariko y Rottenberg los reyes del indica. Está buena. Es para cortarse las venas, la verdad. Pero bueno, está muy lindo. Sí. Bueno, le pasamos el desengrasante a los parlantes de la radio. Sí. Sí. Vamos a recibir a los historiadores, que están ahí esperando. Pobrecitos, los tenemos juntando, Lina, desde que empezó el programa. Que nos disculpen por esto de recién, por favor. Que pase Pacho y Pinga, por favor. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva cita con la historia. Bueno, yo soy Pacho O'Donald. Y yo, Felipe Pinga. Juntos venimos con Pacho con Pinga al aire. Así es. Esta semana tenemos dos efemérides. Además del Día del Trabajador, también fue el Día del Animal. Así es. Y ambas especies hoy están en peligro de extinción en nuestro país por culpa del gran depredador, el Animal Político Argentino. Apa. ¿Te gustó, Pacho? No, no. Una boludez como siempre. Dije apa porque esa es la sigla de Animal Político Argentino. Bueno, por eso se me ocurrió que la cápita de nuestra historia del día de hoy se intitule Animales Políticos de Nuestra Historia. La verdad, muy bueno. ¿El título? No, el café está muy rico. Gracias, Tarico. Muy ricos, pero riquísimos en dólares también son varios de los animales políticos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. En los últimos tiempos nuestra fauna se dividió entre el gato Mauricio y la yegua Cristina, aunque algunos afirman que esta última sería una cebra, ya que dicen está bastante rayada. También tuvimos históricos como la Marmota de la Rúa, el Bisonte Alende, la Morsa Honganía y la Tortuga Ilia y sus descendientes, la Morsa Aníbal y Tortuga Casanelo. Y más recientemente el torito de Anillaco, que no solo depredó hembras de todas las especies, sino que se empernó a medio país. Caramba. Bueno, Juy nos ha dado también animales históricos, como el perro Santillán, el pavo Morales, que metió preso un tuitero, lo cual no es ninguna pavada, y Milagro Sara, que es una verdadera fiera. Sí, actualmente el rey de la selva argentina es el león Javier, que llega acompañado de la pato, Pulrich, la hiena Karina, famosa por su risa, y la serpiente Victoria. A su alrededor, como siempre, hay halcones y palomas. El león Javier vino después del lobo Alverso, más conocido como Lobo Ludo, gran depredador de gatos, aunque el más conocido depredador de gatos es la cobra Insaurralde, la cobra y se la gasta en gatos. También está el tigre camaleónico, felino que cambió varias veces de color, solía recorrer los anchos senderos del medio de nuestra selva y fue derrotado por el león, vive en junta con la chinchilla malena. ¿Chinchilla? Sí, lo de chinchilla viene de que anda con chinchilla y chilla todo el tiempo. En la provincia también está el burro Axel, quien lucha por sobrevivir contra el zángano máximo, hijo del pingüino Néstor, que hoy pelea contra el cuervo Larroque. Un animal en extinción es Horacio Rodríguez la rata, que jugó al gato y al ratón con el gato Mauricio, seguidos de cerca por la cotorra Carrió. Ajá, en la zona del Congreso hay otros animales, viven las hormigas del Senado, que se llevan siete palitos a su casa, y los loros diputados que son muy parlanchines y se los reconoce por el verde. Pese a parecer inofensivo, ambas especies son muy temidas por sus fauces, ya que muerden por todos lados. Ahí en el Congreso también hay varias diputadas poco agraciadas que podrían emular la Cámara de los Lores Inglesa y formar la Cámara de las Loras. ¡Qué boludo! Se ríen sus propios... Este... Sí, sí, Pache. Ahí voy, ahí voy. Pongo pinga. Pará que se me nubló la vista. Póngame los anteojos. Está también el parásito más conocido en nuestro país, que se devora todos los recursos y el verde del Estado, la ameba trepadora elefantiásica. El título da su sigla, que es AT. En la CGT y otros gremios están los monos sindicales, verdaderos chimpancés que se rascan todo el día. Desde hace un tiempo la AFIP, ARBA y otras agencias provinciales se encuentran invadidas por los murciélagos y sanguijuelas chupasangres. Se trata de verdaderos vampiros que desangran a los animales de la producción. Por último están los animales periodistas, de un lado el gato silvestre y el resto de las cucarachas. Y del otro los perros guardianes del león y los gorilas, que solo diferencian, se diferencian entre sí solo por el tamaño del fardo que reciben. Ah, bueno. Y también está Luis Majul, que si bien no es un animal, es muy famoso por su nutria. Solo resta agregar que la especie mayoritaria en nuestro país, la cual cada dos años elige a estos animales políticos, es en su gran mayoría la especie boa electoral argentina. Así es, somos más de 50 millones de verdaderas depredadoras de batracios y en cada elección nos tragamos todos los zapos. Hasta la próxima, Pacho. Chao, tío. Tariqo Onder-Rottenberg en Rivadavia 630 Tariqo Onder-Rottenberg en Rivadavia 630 Mira, David, sí, encontré este, me parece que es el tema, el jingle ideal para el Politeama, para los spots. Todavía no me convencés con eso de la inteligencia artificial, pero dale. No, 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 mira, este me parece que es ideal, es un tono medio David Bisbal, a ver qué te parece. Ahí está. Politeama. Mira. ¿Una rima? Teatro en Llamas, Politeama. ¡Fa! Sí. ¡Hular! Sí. Ahí está, de jueves a domingo, no, de viernes a domingo estamos ahora, perdón. Te lo puedes perder. Ahí está, mirá qué lindo. Rottenberg. ¿Te gusta? Mira, David, está calentando un poco. Sí. Ahí está. Y en la cama. Sí. Que también rima. Seguimos en el Politeama de viernes a domingo, los viernes estamos 19, no, 21 a 45. 21 a 45, los sábados a las 19 y 21 y 30. Y los domingos, 19 y 30. 19 y 30, les quedó clarísimo. Sí, sí, sí. Y en junio vamos a empezar a girar por algunos lugares. Así es, nos quedamos viernes y sábados en Capital y empezamos ahí, ya vamos a ir anunciando por dónde, los domingos. Hay mucha gente que nos vino a ver, sí, sí, sí. Nos gusta salir un poquito. Sí, sí, sí. Nos gusta laburar, somos muy boludos, la verdad, hay que decirlo. Pero bueno, encontrarnos con nuestro público, nuestras oyentes. ¿Quién, quién, perdón, quién es él? Hola, chicos, qué alegría que estar acá. Perdón que estoy tocando el muchacho el micrófono. Sí. Discúlpame, querido. ¿Quién es usted, perdón? Sonilda Virginia García. Sí. Gracias al muchacho que bajó a abrirme la puerta. ¿Pero usted qué hace acá en la radio? ¿Quién es? Bueno, yo sabía que ustedes estaban hoy acá. Sí. Y lo fui a ver al teatro y me encantó todo. Chicos, yo traje el programa de ustedes a ver si me pueden hacer un autógrafo. Sí, sí, sí. A la gente que está a la audiencia, que está escuchando este programa, sí. Les quería decir que estos dos muchachos son muy amorosos. Yo los escucho, los escucho en los programas de ustedes. Y si bien dicen que se sacan la foto, yo pensé que era mentira, porque a veces uno en la radio dice mentiras, ¿no? Sí, sí, sí. A veces. Entonces, es verdad. Sí. Hay un marco brillante, muy hermoso, en donde estos dos chicos, porque son muy jóvenes. Sí, ahí en el hall. En el hall del teatro, qué espectacular ese teatro. Ahí en Paraná 353. Es un poquito oscuro el baño, es un poquito oscuro el baño de dama, es difícil de invocar. Pero bueno, por ahí le pueden poner un poco de luz. Está como sensual el baño. Sí, en el celular hay una aplicación, bueno, está, usted tiene la linterna y se puede alumbrar, mire. Ay, tenés razón, la próxima tengo que usar. Le puede poner la linterna, Zuni se llama, ¿no? Zunilda Virginia García, querido. Zunilda, ¿y tiene la linterna del Nokia que usa usted? No, pero bueno, puedo llevar la linterna de Roque, de mi marido. Chicos, traje unos obsequios para ustedes también. Bueno, qué grande. Este es para vos. Nuestro oyente, a ver. Le puse el papel de la Pepa. Qué lindo. De Pepa Pig. Sí, porque no tenía, me quedó de un regalo. A ver, vamos a romper acá. Rompan el regalo. Qué lindo recibir el mimo de nuestros oyentes acá. Gracias, Zuni. ¿Por qué les digo esto? Sí. Bueno, eso es porque ustedes son como niños. Sí, sí. Y es un cuaderno de la infancia. Ah, mirá. El que hemos usado, yo le compraba a José Luis y se lo forraba. En esa época no había así forrado. Mirá. El que sirve para escribir, borrar y volver a escribir sin borronear. Y como ustedes hacen de los presidentes, les traje el cuaderno del primer presidente de la Argentina. Claro, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Aprendí con Luis Majul en la radio porque he tenido un paso. Que no hay que decir las propagandas porque pagan. Claro, muy bien, Zuni. No tenés que decir... ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Luisito. Qué lindo ver. Gracias, gracias por venir. Es cierto, no tenés que decir la marca, por favor. No, no, querido. Gracias. Salvo la de mermelada dulceando. Sí, la de... Y la de mi radio... No, basta, Luis, no, no, chivés otra radio en esta radio. La radio, que ahora tiene dos radios, viste, qué bien que le va ese petizo, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias, Zuni, por el cuaderno 50, hojas rayadas. Y el cuaderno, quiero que sepan más allá de qué son porque son niños, es verde porque hacen algunos chistes zafados. Ah, claro. Chistes verdes. Y es un cuaderno porque ustedes, los cómicos, los humoritas, los actores, anotan muchas cosas. Sí, sí, anotamos. Ustedes escriben o usan el celular. Y las dos cosas. Y la computadora también. Claro, la computadora. No cae a mano. Sí, sí. Bueno. A veces nos mandamos las ideas por WhatsApp, por ahí se nos ocurre un chiste, pues se la mandamos. Claro, perfecto. Esa no he sido yo, querido, ¿eh? No, fui yo. Claro, te pusiste nervioso porque vos te ponías nervioso cuando yo estaba en la radio. Sí, 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 porque, bueno, a ver si le ponemos un poquito de onda más arriba porque estás un poco lenta. Estoy un poco, me decías lo mismo, querido, cuando hemos conversado. Bueno, no tengo nada para vos, Luisito, porque vos tenés... Mejor, no le demos nada. No, porque no se te puede caer mal por ahí si te traigo algo. Pero acá te dejo, Tariko, vos también, David, para que se lo des a Mirta. ¡Ay, bueno, a ver! ¡Ay, Mirta, qué divina! ¡Ay, qué es esto! Es un salame, porque a vos te gusta el sándwich de salame y queso. Un salame tipo fuet. Sí, quería... Libre de gluten, sin tac. ¡Ay, maravilloso esto, Mirta! Para que te cuide, qué bueno. Igual tiene más octógonos que una clase de geometría. Sí, dice, exceso en grasas totales, Ministerio de Salud. ¿Sigue siendo ministerio? No sabemos. No sabemos. Exceso en grasas saturadas, exceso en sodio, exceso en calorías. Bueno, para vos que tenés exceso de vida, Mirta, le cortás esa parte y ya es light. Y ya está. Le corta la puntita y es paisano también. Claro. ¡Qué terrible! ¡Maravilloso! ¡Qué linda rastita que tenés! Gracias, querida. Me gusta tu rastita, muy canchera. Tengo que ir a prolijarlo un poco. No, muy buena, Mirta. Qué gusto recibirla acá en la radio, querida, ¿eh? Ay, gracias, Mirta. Ahí nos tomamos una fotito, ¿eh? Ahí nos tomamos una foto. Ay, por favor, qué hermosura. Acá estamos con Zuni. Muy bien. Y, pero usted no sale, Mirta. Sí, no, 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 porque yo no me puedo enfocar porque salgo muy arrugada. No, no. Yo también. No me gusta la cámara, ¿eh? Pero bueno. Ahí está. Ahí me pongo. Ay, qué lindo. Qué jovencito sota. Otarico, tan talentoso. Gracias, Zuni, por venir, ¿eh? No, por favor. Sí, un gusto. ¿De dónde es usted? ¿De qué barrio? Yo soy de Munro. Nací en Munro. Sí. Cuando íbamos a comprar ropa. Sí. Las camisas de charro. Sí. Sí, los jeans UFO. Sí. Sí. Sí, los chemeas. Sí. Todavía estaba en esa época ya la, la, ¿cómo es que se llama esta? La mujer que está con el, el, el fuego. La de Nueva York. La estatua de la libertad. La estatua de la libertad. La tenemos en Munro. Sí. Sí, sí, sí. Sobre la avenida Mitre estamos en una estatua de la libertad. ¿Luego? Sí, querido. Ay, no me gusta verme filmada. No, está bien, apagamos, apagamos. Pero bueno, vos filmame, pero yo no me, no voy a mirar, querido. No, porque me veo todas las canaletas que tengo. Sí, sí. Pero, ¿sigue viviendo ahí en Munro o no? No, ahora hace muchos años ya que vivo en Boedo, cerca del teatro. Sí. Ese teatro, este, conocido de Boedo. Ajá. Este, y bueno, y ahí estamos con Roque, mi marido. Sí. Toda una vida. Y con mi hijo José Luis. Y ya tenemos a ver como unos cincuenta y cinco años de casado. Sí. Y el hijo José Luis que vive. Y mi hijo José Luis, bueno, maneja coche, viste eso de la APP. Sí. Y, y bueno, y así se gana la vida. Ajá. No he tenido nietos, así que si alguno está escuchando y quiere una abuelita. Claro. Uno puede ser abuelo del corazón también. Y alguna, y alguna chica si está escuchando para su hijo, por ahí que lo contacten. No, él está, está con Vivi, con la mujer, pero bueno, todavía no abrieron la fábrica. Así que vamos a ver. Lo está presionando. Qué alegría estar con usted. ¿Cincuenta y cinco años con Roque? Sí. Sí. ¿Cómo es estar cincuenta y cinco años con él? Y bueno, él es sordo. Así, de esa manera podemos convivir, viste. Qué envidio. Porque a mí me gusta mucho, mucho. Se fue perdiendo con los años. Claro. Y bueno, a veces yo voy con las chicas, con la tuca y con la mamina. Sí. Sí. Son sus amigas. Son mis amigas, sí. La tuca que tiene un kiosco. Sí. Y vende muchas cosas, ¿eh? Pero es usted cuando el hijo salió con la tuca. Y la mamina. ¿Por qué, querido? No, me hace acordar una de las chicas. Ah, está bien. Hoy estamos recordando muchas épocas. Sí, sí, sí. Qué bueno. Ustedes, ¿hace cuántos años que están juntos? Casi lo que llevo con Roja. No, no, veinte años. Veinte, veinte. Veinte, veinte. No tanto. Veinte años. Son muy jóvenes, claro. Sí, sí, sí. Sí, pero somos un matrimonio abierto. Yo les hice, ¿qué viene a hacer eso, querido? Y que cada tanto... Tenemos un permitido. Tenemos un permitido. Por ahí uno sale con otra pareja humorística. Ah, como el poli-humor. Sí. Mirá, poli-humor. Qué bueno eso, nene. Qué bueno. Pero si es para hacer reír, es para hacer el bien. Sí. Así que está muy bueno eso. Es verdad. Es así. Y con sus amigas, ¿qué hacen? ¿Van al teatro? ¿Van a tomar café? No, nos juntamos a... Yo al teatro fui con otras amigas, no fui con ellas. Sí. Pero con... La tuja tiene un buen pasar económico. Porque su hijo es ingeniero, le puso un kiosco, le cuida a los pibes, ¿viste? La mamina, pobre, es una mujer más apocadita. Sí. Así le cuesta. Sí, la lleva. Entonces la llevamos, pero le cuesta que le paguemos, ¿viste? Este, no es que se aprovecha. ¡Argullosa! Claro. Claro, entonces vamos y nos juntamos a tomar unos mates, vamos al kiosco de la mamina, de la tuja, perdón. Este, y bueno, y ahí pasamos las tardes. La tuja tiene un carácter, querido. Cuente. Mira, un día me llamaron por teléfono, esto de la aplicación de que compran y venden, el mercado ese. Sí. Y vos sabés que la turra me había dicho, me había sacado un postnet para su local a mi nombre. Se armó el tole tole, querido, porque usó mi línea telefónica y después me llamaban a mí, pero yo les contesto, me llaman, yo los atiendo y les contesto, sí. ¿Y qué le dice? Este, no, le digo la verdad, que seguramente es la tuja, si yo no tengo nada, ¿para qué voy a querer el cuchuflito ese para pasar, querido? La tarjeta, claro. Claro, ni la tarjeta, ni esa especie de, como un robot de cuadraditos, no sé, esas cositas, ese, este, ¿cómo se llama? El troquelado ese que paga la gente, todo, todo así. ¿Tarjeta? No, es como un troquelado, un dibujito de cuadraditos. Ah, el código QR. Eso, eso, ¿para qué lo voy a querer yo, querido? Yo todo así en efectivo. No, pero usted con el celular escanea y con eso le paga. Claro, sí, sí, sí. Sin tocar la plata. Claro, bueno, pero había sacado una de esas, este, carteritas, esas cositas largas para pasarlo. No, yo no lo hice, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan. Se maneja todo en efectivo usted. Yo todo en efectivo y sí, querido. Ahora me querían hacer con eso de la aplicación, pero te roban. Pasan por al lado, chuchu, y te sacan. Te roban la plata, querido, claro. Qué lindo, cómo se ríe. Gracias, querido. No sé qué le causa, gracias, porque vos sos tan muy humorista. Porque vino así de la calle, de golpe. Sí, sí. No sé, ya se apropió el micrófono, todo, ya está. Podría tener una columna usted acá al aire. Ay, me encantaría, querido. Sí, sí, sí. Bueno, les puedo preguntar yo a ustedes. A ver, sí. He leído, querido, que tenías una banda de cumbia. He tenido, lo primero que, sí, a los 14 años estaba en un grupo de cuartetazo. Sí. Llamado Los Cinco Quilates. Mirá. Qué lindo. Era un grupo de Moisés Ville, de mi pueblito, y salíamos a tocar los fines de semana. Hacíamos a veces 400 kilómetros en una estanciera con acoplado. Y le íbamos a tocar cuartetazo a Córdoba, no cualquiera, ¿eh? Sí. Qué bueno. Sí, es una etapa muy bonita. Todavía me deben dos, tres bailes. Mirá. Y volvería a cantar cumbia. Estaría buena una cumbia ahí con el piano en el teatro. De aquella cumbia y cuarteto, sí, porque es como folclórico, no es como la cumbia villera. Como Los Guahuancó. Los Guahuancó. Qué lindo. O si no, cortate el pelo cabezón. Sí. La Mona Jimena y Coquito Ramaló, que son los originales, digamos. Sí. Vos harías cortate la rastita. No, cortate la rastita cabezón. Claro. Cortate la puntita cabezón. Porque siempre para ningún lado, no entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, cada vez que iba yo a Córdoba, iba al programa del lagarto, que está a la mañana, el lagarto show, ahí en Canal 12, y siempre que voy ahí, es como que termina de explotar la boletería. Qué bueno. Porque, viste, eso tiene el cordobés, que te adoptan cuando pisas el suelo cordobés y cuando vas a los medios de ellos y, bueno, hace las notas, todo. Y siempre es muy divertido estar ahí con el lagarto y la vaca potenza, que también es muy gracioso, la vaca. Qué bien. Le dicen así, la vaca. Todo lo animal, y justo que hablaban de lo animalito. Sí, sí, sí. No le damos la vaca potenza. Este... Y yo soy vaca mala, digamos, o sea. ¡Ay! Les quiero recordar que soy vaca mala. ¿Por qué? Tengo mucha reserva, digamos, o sea. Una vaca con melena. Sí, digamos, o sea. Una. Bien, una de la angustia. O sea, digamos, vos, Zuni, sosurda. Yo soy apolítica, querido. Yo trato de ir apoyando siempre que puedo, querido. Ah, digamos, soy como Zuni. Como Zuni, digamos. Y más o menos porque me está agarrando un reuma, querido, que en cualquier momento... Ya perdí la movilidad de la mano derecha. Pero bueno, puedo manejarme bien con esta para hacer las cosas. O sea, no sabés cómo ato los matambres. Ah, claro. Sí, tengo mucha habilidad. Mucha habilidad. Bueno, ya que está acá nuestro programa, que se metió así. Sí, sí, sí. Se apropió. Se apropió. Si puede vender el programa o hacer como una especie de locutora. Estamos... ¡Ay, qué bueno! Sí, saludar a la audiencia. Estamos escuchando el especial de Tarí con derrota. Muy bueno. Y la probamos al aire, ¿no? Zuni. Acá tiene el aire. Sí. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio Rivadavia. Estás aquí escuchando el programa de Tarico y Rottenberg. También puedes ir a verlos al teatro. Es espectacular lo que hacen. Si puede ser un poquito más rápido, más Zuni, por favor. Te falta un poquito de... Un poquito más de onda, más arriba. No te pierdas a Tarico y a Rottenberg en el Poli, te ama. Tú vas y todos te van a amar. Muy bien. Bastante... Sí, sí, bastante bien. Sí, ahora hacemos un cafecito, si le parece, y vamos a una tanda. Gracias. ¡Aplausos! Tarico on the Rottenberg en Rivadavia 630. Bueno, y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada, Lolo Muñoz. ¡Hola, chicos! ¡Grande! ¿Cómo va? Bien, qué lindo estar con ustedes. Bueno, qué gusto. Y queríamos consultarte por Zuni y por tantos personajes que haces. Muchas gracias, muchas gracias. Y... Se quedó ahí haciendo café, Zuni, ¿eh? Sí, sí. Divina. Muy rico está este cafecito. Gracias, Matías. ¿Trajo una media para hacerlo? Sí. La media la traigo de casa, querido, por el COVID. ¡No! Zuni. Sí. Bueno, nos hicimos muy amigas con Zunilda. Y son de esas vecinas que, viste, siempre te tocan el timbre en tu casa y decís, bueno, la recibí y la dejás pasar porque son divinas. Siempre predispuestas. Y siempre traen algo. Sí. Siempre alguna cosita, un budincito, una cosita. Detalle, sí. Algún detallecito. Sí. Bueno, te he escuchado que has hecho distintos personajes en distintos programas, pero también estaba viendo ahí tus redes sociales, el Instagram, ¿cuál es? Lolo Munos. Lolo Munos. Ah, ahí está. Lolo Munos, ok. Viste que... Soy malísima conmigo misma. Viste que la ñ cuesta, ¿eh? Es Lolo Munos, ok. Ahí está. Ahí va. Pero muchas veces te veo haciendo doblajes y, bueno, me parece que ahí te gusta más porque es como que volás y hacés muchas voces, distintos personajes. ¿Te gusta laburar para chicos? ¿Cómo es eso? Me encanta, me encanta el público. El público infantil me gusta mucho. Arranqué. Bueno, yo soy locutora. Sí. Y siempre mi rango vocal, me recibí hace 20 años, siempre fue entre los medios y los agudos. Sí. Era como un misterio haber entrado a Lizer, porque me costó mucho entrar, porque en esa época, sobre todo, se buscaban voces más pesadas, ¿no? Dulcolax, perdón. Sí, sí, sí. Decirí un chivo. Pero como voces más ahí, ¿no? Sí. Y yo nada que ver. Imagínate que tenía 20 años menos, así que tenía la voz mucho más aguda. Y empecé, entré por el lado de los niños al doblaje, haciendo voces de niños. Sí. Y empecé a laburar así, en doblaje. Después fui creciendo y fui encontrando otras voces, otros lugares. El doblaje te impone la voz, ¿no? Porque vos tenés que machear con una cara, entonces... Con un dibujo, a veces. Con un dibujo. Sí. A veces es doblaje, a veces es voz original. Que es hermoso, porque tenés el trabajo del dibujante. Claro. Y bueno, vos dibujás. Sí, sí, sí. Entonces vos te imaginás cuando dibujás una voz también, que yo me imagino que también es como un trabajo que te habrá nutrido de un lado y del otro. Sí, lo que sucedía antes con los dibujantes, por ejemplo, que hacían personajes, era que o laburaban con un espejo, entonces mientras iban haciendo las caras, iban copiando ese dibujo, los gestos, y también pasaba que muchos, mientras dibujaban por ahí, es como que les salía la voz del personaje. Claro, tal cual. ¿Vos cómo es esa composición cuando por ahí te ponen un dibujo y decís, che, tenés que hacerle la vocecita a este, es un osito, no sé, cómo... Y me fijo, pregunto, primero pregunto qué te imaginaste, no es como para poder cubrir lo que, o tratar de buscar entre el creador, este, qué se imaginó. Pregunto las características físicas, las veo, pero pregunto cómo es, es tímido, es como el líder, le gusta algo, tiene alguna nacionalidad, tiene algún fanatismo, porque eso te marca un ritmo, una colocación vocal, me fijo si lo voy a poder sostener, me pasó hace muchos años, unos amigos que me han dado mucho laburo, que los conocí trabajando, miralo, lo tenemos que presentar un demo, vamos a, bueno, vamos a presentar el demo, después si sale vemos qué pasa, te copás y nos haces algunas voces, dale, bueno, hay que hacer un niño, un ratón, una nena chiquita y una niña más grande, ¿pensás que puedo descubrir? Bueno, dale, probemos. Entonces, para el ratón, que es un personaje, en realidad quiero a todos los personajes, no sé si me decís cuál te gusta más, es como que no me cuesta, pero... Alterio, que era este ratón, le hice una voz así, ¡ay, cómo me aprieta ese pantaloncito! ¡Ay, venme de comer! Y claro, es como que vos estás estrujando tus cuerdas vocales y lo podés sostener, pero necesitas, más allá de que a uno le copie a ser personaje, digo, hay como tú una cuestión técnica que tenés que manejar y si no, preguntémosle a Tariq, que yo como hace para hacer 800 voces, y tienen una exigencia distinta, porque tienen un ritmo distinto. Así queda. Pero claro, mucho entrenamiento, como mucha conciencia de tu instrumento para poder sostener. Bueno, Lolo, ¿les gustó y quieren que hagas todos los personajes? ¿Qué? Alterio pasó a ser tipo el narrador. Sí. Ah, bueno. Entonces, era salir, grabamos en un estudio muy chiquitito, éramos tres personas adentro del estudio, era la mitad de lo que era este estudio, y era salir y hacer... Me ponían un ventilador de frente para que yo pudiera entrar. Y bueno, al día de hoy lo veo alterio y me llena de emoción, porque era un programa en donde le enseñaban a los chicos a resolver problemas matemáticos, que encima yo quedaba como... Siempre fui muy mala con las matemáticas, algo de lo cual me arrepiento, porque creo que las matemáticas son la base de la vida. Sí. Este... Y bueno, me quedaba como, pará, 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 que primero lo entiendo yo, porque si yo no lo entiendo y yo no lo transito, no lo puedo expresar, ¿no? Que les debe pasar a ustedes también con sus personajes. Sí, sí, sí. Meterte en el rol. Bien, y entonces, después, cuando empezaste en la radio, directamente te dijeron, ¿sos locutora? O vos dijiste, bueno, pero pará, también quiero hacer otras voces. ¿Cómo fue eso? Porque muchas veces te encasillan y te dicen, no, decime la hora, la temperatura, ya está. Bueno, yo le debo el agradecimiento mayor a Diego Scott. O sea, Diego fue quien me abrió las puertas para ir a jugar. Laburé en radio antes, tampoco es que yo lo mostraba, ¿no? Digo, laburé muy bien y fui muy feliz con, hice un programa con Freddy, Villarreal, Pichu, Pachu. Y claro, yo ahí tenía ganas de mostrar un personaje con Cris Alonso, que es un genio total, y no me animaba. Que si yo les hubiera dicho, obviamente, me hubieran dicho, no, 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 hacelo. Porque, de hecho, Freddy me decía... Qué frío que es ese momento donde se te ocurren cosas y te las quedás callada. Sí, pero porque yo soy tímida, aunque no parezca, yo soy una persona tímida, a mí me cuesta. O sea, yo venía acá y digo, ay, me van a hacer preguntas, yo quiero hacer la pregunta. Siempre me pasó esto. Digo, siempre, porque muchas veces me han llamado de escuelas de locución, viste, más que nada para hablar con los chicos, con los estudiantes. Y también es algo que me cuesta como hablar de mí. Hagamos terapia, chicos. Sí, hagamos terapia al aire. Sí. Y bueno, Diego medio que me sacó así, nos encontramos un día en un Zoom y le presenté a Zunilda, que todavía no era Zunilda, que era una... fue como mutando a Zuni. Y bueno, y hoy Zuni es parte de mi día a día, la amo, quiero hacer cosas, quiero, quiero... Es real lo que ella contaba, la llaman a Lolo y atiende a Zunilda. Me llaman y lejos de putear, como si tú, uy, no, le voy a cortar a estos de la compañía tal. No, no, yo pongo grabar y atiende a Zuni. Después no hago nada con eso porque son personas reales que no las puedo exponer. No, digo, pero... Ah, algunos cargosos, por ejemplo. Sí. Le llaman para ofrecer, que aparte no te escuchan cuando te... Sí. ¿Está ocupada? Sí. Bueno, le llaman para ofrecer, pero te dije que esté ocupada. No te imaginas lo que abren, las cosas que tengo de Zuni, de charlas, contando el operario, no sé si se dice, la persona que llama, contando cosas de su vida, que cuando se los muestro a mis amigos me dicen, pero esto está preparado. No, es gente que no conozco. Y bueno, cuando Zuni trabajó acá en la FM, digamos, hacíamos un segmento que se llamaba ¿De qué charlamos con Zuni? Y esto fue en el año 2022. La gente llamaba y contaba sus problemas. Y muchas veces yo, Zunilda, como Zunilda, lloraba, me emocionaba y me iba a mi casa con el corazón explotado. Porque es impresionante todo lo que la gente, más allá de que me divierte, también tengo un costado re melanco. Tengo formación como actriz dramática. Hice muchas cosas en teatro, pero siempre drama. Nunca comedia. Y bueno, son de los recuerdos más lindos. Así que yo, Diego, que me sacó así a los ponchazos, me dijo, no, listo, mañana haces el niño que canta el rap. Pasado y me enseñó guiones, cosas con gente con la cual podía entrenar. Así que bueno, digamos que yo, los personajes aparecieron en 2021 en la radio. ¿No te imaginás en el teatro o llevándolos a otro lugar? Porque por ahí mucha gente debe decir, bueno, ¿y cómo será? O la quiero ver, quiero conocer este personaje. Me encantaría. Me encantaría llevarla al teatro a Zuni. Me encantaría. Pero bueno, hay que tomar la decisión y hacerlo, ¿no? O sea, estoy hace mucho tiempo armándole un podcast y bueno, lo que tengo que lograr es ser como más mandada. Eso me cuesta un montón. Empecé ahora un taller de cámara, porque Lolo surge de mi timidez frente a cámara en el segundo año de locución, que la profesora pensaba que yo me estaba haciendo la graciosa y en realidad estaba nerviosa y empecé a tartamudear al decir mi nombre. Bueno, empecé, Lolo, 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 Lolo. Me decía, usted me está cargando, no, 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 no. Y parecía un sketch, te juro. Entonces dije, bueno, tengo que vencer mi temor y empecé a entrenar con Mariano Argento, un profe espectacular, docente de tele. Y bueno, empecé hace poco a entrenar para, digo, bueno, 20 años después, me recibí hace 20 años, 20 años después venzamos el temor. a la cámara. Bueno, y hace 20 años ahora hubo una evolución tecnológica tremenda es decir, ahora es como que las redes te obligan todo el tiempo a subir material, a estar presentando demos, mini demos a laburar tu labura ¿Cómo era hace 20 años cuando te decía algún profesor, bueno tenés esta herramienta, está muy bien lo que haces te tenés que presentar de esta manera, ¿qué te acordás de esa época que te decían y cómo lo ves ahora? Era pinky en la clase de tele, era ponerme un moño acá, el pelo engominado y ponerme a hablar así y yo me veía y me empezaba a reír y me decían no te podés reír, y yo dije nunca voy a poder hacer algo en donde yo no me pueda reír, por lo menos de mí que no me pueda reír me cuesta mucho la formalidad y bueno trabajé en informativo también como leyendo, locutora redactora, duré muy poco porque me me reía, o sea quería hacer otra cosa aprendí un montón redactando informativos pero tuve una vez un día un furcio al aire y esa fue la última vez ¿Cuál fue? el furcio era, lo tenía Dani Langeneker que con él aprendí muchísimo estábamos en la mesa era larguísima y claro la tenía dos me mandé ahí en esa radio lo tenía en la punta de la mesa Dani entonces tenía que decir después de 14 años volverán a ponerle carbono 14 al cadáver de Perón vos mirá lo que era eso dije después de ponerle que era más corto pero me van a decir el cadáver de Perón dije el caráver de Pedón y Dani se empezó a matar de la risa y me hacía así y yo hacía y se hacía al aire el jefe de informativos que en esa época en todos los turnos había un jefe de informativos y él te metiste con el general no, no me metí con nadie le digo yo fue un error me perdón aparte yo hablaba así tenía 22 años y tenía la voz así y bueno después no volví y después otra vez me pasó que tuve que estar no medio que me empezaron a llamar porque yo laburaba en otra radio que hacíamos un tono raro y era como hacíamos muchos personajes era la radio donde lo conocí a Fernando Peña que era fue mi principal inspirador en aquel momento y y bueno me la pasaba mucho yendo y viniendo en un momento no me daban los horarios porque tenía que ir a hacer el informativo a las 3 de la mañana y a las 9 la otra radio y no me daban los horarios pero bueno tengo de la misma radio recuerdo haber estado en la mesa con Mirta y no me sabía la típica frase de Mirta al final y me dice bueno querida todo lo que es puede llegar a a la final como la final no le dieron el texto no le dieron el texto y veo que se levantan dos productores y ahí se puso toda la mesa que estaba Laura Uffal este hola Laura como estas ay si yo me acuerdo pobrecita el papelón que paso esto fue hace 20 años exactamente en Radio La Red gracias Pablo de León que estaba en ese momento de director ¿cómo desaprovechaste esa oportunidad querida? si la verdad que si no podes hacer algo para ayudarme ahora Laura por favor es tan sorora con las mujeres claro tal cual en ese momento era pelotuda claro como cambió todo ¿no? si si estaba Martín Bilic también claro tal cual y estaba Paulo Bilunta también ya se indignaba de pobre estaban los dos indignadísimos con la locutora que vio a reemplazar yo estaba reemplazando a la locutora fue la debut y despedida no volví después de no saber de esa época sabés que me acuerdo del jingle de el negro rada ay si te acordás que era señora Mirta Legrán gloriosa chiqui Legrán todas las tardes está contigo en la red Mirta Legrán se vino para la radio es impresionante la memoria que tiene Tariko es increíble el otro día me tiró una letra de un tema de hace veintipico de años no 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 es increíble no sé para qué sirve no y bueno para todo lo que sos para todo lo que sos antes con Zunilda hablábamos de cuando nos sacamos fotos en el teatro si querido cada vez que viene alguien a sacarse una foto que está sonriendo varias fotos entonces está sacando sosteniendo la sonrisa y le dicen somos de corriente ay el teatro vera yo siempre estuve ahí y fui y conocí al sonidista te tira el nombre del sonidista si se acuerda yo no me acuerdo que hice ayer yo lo escuché muchas entrevistas y se acuerda los nombres de todas las personas que lo ayudaron en su carrera los operadores lo bien que habla de él eso acordarse a la hora de pagar no tanto se acuerda pero ahí está bien hay que salir corriendo ahí querido vas agarras el celular y vas saliendo disculpa tengo un llamadito y así te vas y a vos también hablo con Lolo ahora si a vos también te pasa hablando de Tarico cada vez que vamos a algún lugar es hacerme tal y que diría y a vos también te empiezan a preguntar te hacen el desafío de la voz si porque me pasa que por ahí llego a un lugar y ya están todos contámelo como locutora engolada si llego a un lugar hola chicos como están todo bien bueno cuando quieran les puedo grabar también el spot por favor me va a quedar un poco mejor que a su nilda pero lo queremos en neutro es desgraciada yo creo que a mí me quedó bastante bien chicos no pero si lo hicieras en neutro a ver una locutora en neutro por ejemplo yo crees que lo haga yo bueno no te pierdas el espectáculo de Tarico on the Rottenberg sean de Termos y Mabeles no me está quedando muy argento más mexicana la queremos si bueno pues para eso puedo venir yo que tal como están mi nombre es Noelma yo también trabajaba aquí en la radio en realidad no sabía que estaba trabajando que yo llamaba por teléfono me atendía como ha dicho la viejecita esa no me digas viejecita esa que te he escuchado Noelma bueno su nilda ya quédate tranquila bueno quieren que se lo haga yo quieren que se lo haga yo entonces Juan José Campanella presenta Tarico on the Rottenberg sean de Termos y Mabeles no se lo pierdan en el Teatro Politeama quieren que lea todo esto no 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 tengo un desafío más excepto Buenos Aires y Córdoba aunque si ahora van a estar de gira también en qué lugares de gira van a estar no pero ahora arrancamos en junio y julio vamos a hacer los dos viernes y sábados en el Politeama y los domingos van a salir por la provincia de Buenos Aires oh está muy bien eso está muy bien y cuando van a venir a Colombia no tenemos que ir tenemos que comer una bandeja paisa si claro que los paisas somos muy cariñosos no sé si el presidente Petro me deje entrar ay qué pena contigo porque no por una cuestión religiosa ah bueno está muy bien tengo un desafío más para locutora para quién para mí para Noelma o para la Angola que hablo recién para Noelma para que meta cualquiera muy bien tiene una locución de doblaje español de porno oh crees que te lo haga como porno esto por favor bajame la luz tío ahí estoy bien en el micrófono sí Juan José Campanela presenta Tariko on the Rottenberg on the Rottenberg Berg sean de termos y mabeles no se lo pierdan ay no saben qué caritas que tienen aquí mira cómo abre la boca escucha Tariko porque tú estás con la boca cerrada porque no hables un poco la boca Tariko sí así así está muy bien así está muy bien Tariko escucha una cosa porque tienes una paloma sobre tu hombro bueno porque soy como una estatua ahí en ese afiche menos mal que es una paloma y que no es una po una po se fue de tema esta mujer se fue de té menos mal que todo va de noche chicos porque qué calor me hiciste todo calor a mí tremendo se levantó el fuete no me gustó eso a mí me pareció apropiado este 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 es terrible sí los petizos son son bravos son terrible son terrible mira vos bueno Lolo muchísimas gracias por venir un programa para la familia y hasta ahí veníamos bien un gusto conocer a Zuni gracias querido y a toda la gente que te acompaña sí sí impresionante muchas gracias por habernos invitado a este programa yo también estoy muy contenta porque yo venía a ver si podía encontrar trabajo acá porque ya en el call center no me estaba yendo muy bien así que si yo puedo escutarse lo que ustedes quieran sí 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 bueno para para otros programas yo encantaba vengo puedo atender el teléfono también los llamamos por teléfono sí lo que quieras bueno perfecto bueno te llamamos sí la verdad que sí perdón chicas acabo de hablar me ha pasado más a mí que a ustedes en la vida bueno pero nunca se sabe qué puede pasar nunca sabe si ese te llamamos en algún momento se concreta y recuerden señores que este programa ¿qué sigue? ¿trae? trae suerte ahí está muy bien se lo aprendió después de 20 años se lo aprendió no para hagamos el otro todo lo que es lo que no es puede llegar a ser como te ven te tratan si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan contraten Lalo los puño fuerte aplauso muchas gracias Mirta tarico on the rotenberg en Rivadavia 630 bueno la verdad que fue un programa muy divertido a Riquelme le gustó mucho y a su hermano también es verdad la verdad Riquelme está contento Riquelme está feliz pero bueno no sé cuándo los hermanos soy porque a mamá hay que subirle a un pedestal para que no la siga agarrando papá somos como 20 hermanos es la número uno mamá me encanta tomar amante con ella y la verdad que me estaba acordando de boca de nuestro club que en estos momentos es como el gobierno de mi ley porque lo cagó estudiantes pero bueno estaría lindo que nos despidamos cada uno con un chiste bien arriba un chiste suavecito bien arriba sobre todo que es domingo y siempre es el es el día de la depresión así que hay que ponerle la mejor onda sobre todo para que damos fuera de la final pero bueno son boludeces que dicen los periodistas siempre siempre los pelotudos son los periodistas así es el jugador está para jugar el entrenador está para entrenar el periodista para periodistiar pero bueno antes hablaban de animalitos los historiadores entonces digo había dos animalitos ¿no? un gaucho y uno le dice al otro te amo y como mi mamá te amo como aman los patos y como aman los patos para toda la vida bueno tirá toda la carne arriba del asador ¿no es cierto? en una marroquinería disculpe ¿cuánto cuesta ese bolso? 200 mil pesos ¿por qué tanto? y señora está hecho de piel de pene ¿qué tiene que ver? y si lo lustra se convierte en una bolsa bueno gracias a los Riquelmes será hasta el mes que viene por esta misma emisora si Dios quiere y la gerencia también el especial de Taricón de Rottenberg Taricón de Rottenberg